Camila Sodi siempre ha sido reconocida como una mujer muy talentosa y sin duda muy hermosa. Pese a haber tenido muchos proyectos televisivos o cinematográficos, en redes sociales también es todo un influencer. En esta ocasión sorprendió a sus seguidores de Instagram con un par de historias en las que se le vio en sus clases de pilates, mostrando la impresionante flexibilidad de su cuerpo. En la publicación se aprecia a la actriz de 35 años, muy concentrada haciendo un split en un Cadillac, sujetada con los brazos de los estribos con esta posición. Su cuerpo luce espectacular, además de que llevaba puesto un coqueto conjunto deportivo, compuesto por un pullover color rosa fuchsia y unos leggings grises. Tan solo hace unas semanas la capitalina anunció que está preparando un espectáculo que sorprenderá al público el próximo septiembre, aunque no aclaró de qué trata, pero compartió una serie de fotografías en las que se le ve con un body que dejó muy poco a la imaginación. ¡Gracias!